Información desde Irapuato, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, tuvo una gira el día de hoy en esa ciudad. Mi compañero Edith Domínguez está en el Día Telefónica. Se le preguntaron de varios temas, obviamente también de la cuestión de las fosas de Villagrán. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, Edith, muchas gracias. ¿Cómo te fue? Pues bien, el gobernador en esta gira, parece ser en esta gira que apareciera de los aplausos y el adiós. Pues en la entrevista, así es, la despedida, y bueno, sacando a relucir unos videos demasiado largos y un mensaje un poco corto ahora, pero todas las acciones que se han hecho en el estado, como si fuera un último intento de decir cuánto es lo que alcanzó a hacer y la responsabilidad. Un último informe de gobierno, casi el séptimo. Así es, señor. Informe de logros, porque no es autocrítico. Así es, porque inclusive hace algún mes él estuvo en el municipio de Irapuato, donde inauguraba inclusive el cuarto cinturón vial, bueno, un carril del cuarto cinturón vial, hoy regresa para inaugurar el segundo carril y que ya queda abierto por completo, da un recorrido por la escuela de tal vez. Y inauguraron dos veces el cinturón vial para que no fuera tan Irapuato, un carril y luego otro carril, qué barbaridad. De hecho, así fue y en la escuela de talentos, pues, se está en construcción, pues, ese es el legado que dejaría en el asunto de educación y, pues, bueno, pues, por eso le comentaba que esto parece ser una vez en la gira de aplausos y el adiós. Pero pudieron platicar con él, Edith. Así es, pues, le preguntábamos sobre el asunto de las tres cosas, de cuántos son los cuerpos encontrados, las víctimas encontradas, cuántos eran las que se han identificado y cuántos son los cuerpos que han entregado a los familiares. Sin embargo, pues, como la respuesta ya se ha vuelto tan común de parte del gobernador, es que el Procurador de Justicia o la Procuraduría de Justicia es la que daría información al respecto. Dice que no hay una omisión por parte del Estado o que no se ocultó la información, pues, porque ha sido pública y que los medios lo han estado publicando, señor. Bueno, a tiros y tirones. Así es, sin embargo... Lo tienes en un audio, ¿verdad? ¿Lo escuchamos? Así es, sí lo escuchamos, sin embargo, pues, no trae información. Lo escuchamos al gobernador. Correcto. ...de las fosas, ya les han comentado cuántos siempre son los que encontraron. A ver, inclusive lo han publicado ustedes mismos, lo han publicado algunos otros medios, donde han ya encontrado los restos. ¿Cuántos son los que tienen? Ya la Procuraduría le dará los datos, sí, ellos ya, con... Y cuántos ya ellos han identificado. ¿Cuántos han entregado, sabe? Ya ellos les darán toda la información, con todo gusto. ¿Y sabe de parte de quién usted fue quien pidió que se ocultaran la información? No, no, es que eso ha sido público, en los medios ha estado. Sí, digo, sin embargo, pues, ha estado pidiendo, este, varios, varios, este, entrevistas y no se han dado. Ha estado en los medios de comunicación y está consignado ahí ante ustedes mismos. Eso nunca se ha escondido. Ahora sí que se va liberando la información conforme se van avanzando en las investigaciones, ¿no? Sobre todo la identificación de cada uno de ellos, y es un tema más de las familias. Sí, la Procuraduría les puede dar la información con mucho gusto. ¿Y tiene la información usted de cuántos son los cuerpos que encontraron? ¿Nada más fueron entre las cosas? La Procuraduría les puede dar la información. Ellos son los encargados y especializados en el tema. ¿Pero usted tiene la información? ¿Por qué no comentar a la gobernación? Porque es la Procuraduría la encargada de ello. Pues, muy, muy descriptivo, Edith. La Procuraduría que no informa nada. La Procuraduría que desmintió su propio boletín de prensa. La Procuraduría que no ha hecho un recuento objetivo y puntual de la cantidad de restos encontrados. Pero bueno, aprovechando esto que te dijo el Gobernador, vamos a volver a preguntarle a la Procuraduría. De hecho, este... Sí, perdón, Edith, ¿me decías? Sí, de hecho, ese rato hablé por teléfono con la vocería de la Procuraduría para ver cuántos son los que se han identificado, los que se encontraron. La misma información que se le solicitó al Gobernador después de estas respuestas. Y pues nos comentan que están haciendo un boletín, recopilando toda la información, los boletines que han enviado, las entrevistas que ha dado el Procurador. Y pues analizarían si ahí mismo integrarían la información de cuántos son los cuerpos que se encontraron, los que se han entregado a estas dos familias y cuántos se han identificado. Bueno, pues de algo ha servido todo esto. Hoy habló también de ello el Secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, aquí en León. Tuvo también actividades públicas y ahí Carmen Martínez logró abordarlo. Te invito a que escuchemos también lo que dijo Álvaro Cabeza de Vaca. Creo que sí, lo escuchamos. Hoy, muy en especial, muy sencillamente, porque el éxito de esta aplicación, que es para atender emergencias, tiene que mucho tener... ¿Y eso implica las emergencias de... Sí, por supuesto que implica invenciones, incendios, por supuesto. ¿Tienen algún pronóstico de cómo está ahorita la situación de las lluvias que se han registrado? Bueno, seguimos registrando en Protección Civil, el pronóstico es de lluvias intensas. Si hay un operativo junto con el Ejército Mexicano, con Protección Civil Estatal, las coordinaciones de Protección Civil Municipales, hemos estado al pendiente. Sí, afortunadamente no hemos tenido los eventos que tuvimos con el desfogue de presas que se dieron en la segunda semana de Antrevia, con Sindo Mazda, etc. Ha habido un intenso trabajo en ese sentido. El pronóstico no es muy bueno. Seguirán las lluvias intensas en el estado de Guanajuato. Así nos lo marca septiembre y los pronósticos que nos dan la autoridad federal. Bueno, la instrucción es estar atentos, estar alerta a todas las corporaciones que atendieron. ¿Has habilitado el albergue? ¿Has habilitado el albergue? ¿Has habilitado el albergue? Es muy variable porque la lluvia no tiene compromiso. No, pero ahorita lo que tienen registrado. Las últimas lluvias fueron León e Irapuato, y donde aún se está atendiendo. Y todo el sistema de albergues está disponible para su uso. ¿Cuántos? Desde que comenzó la temporada de llovias, yo te pediría con mucho gusto, y para que le demos uso, consultar la página de la Secretaría de Seguridad. Ahí vienen todos los albergues, y no nada más eso. Geoposicionados en todo el estado, en donde se encuentran cada uno de ellos. Y entonces, secretario de Guadalajara. Perdón, que se aperturan de acuerdo al requerimiento. No son albergues que están... ¿Ya han evacuado algunas personas en algunas zonas? Se atendió, sí, por supuesto, y ustedes lo publicaron. Irapuato se estuvo atendiendo a ese asunto. Gracias, compañero. Respecto de las fosas clandestinas en Mediagran, secretario, ¿qué información tiene al respecto? Nos remitimos aquí a esto. ¿Tomas clandestinas? No, fosas clandestinas. Fosas clandestinas. Fosas clandestinas. Todo apunta a la Procuraduría, dice el gobernador, dice el secretario de Seguridad, y la Procuraduría, pues hasta ahora en silencio. Esperemos este boletín. Te dijeron, Edith, que habría un boletín. Así es, señor. Bueno, rápidamente, y antes de irnos, pláticamente, ya lo comentamos con Juan Miguel Alcántara, usando el alcalde con licencia y el alcalde reelecto al mismo tiempo, Ricardo Ortiz, estas nuevas figuras a las que nos obliga hoy la reelección. Anda muy peleonero. Así es, pues realmente rompe con parte de la iniciativa privada, exactamente con tres asociaciones, con el Observatorio Ciudadano de Irapuato, ¿Cómo vamos?, la Coparmex y Ejecutivos de Vente Mercadoteña del municipio de Irapuato. Ello, derivado de las declaraciones, primero que se hace por parte del Consejo Ciudadano de Irapuato, ¿Cómo vamos?, por parte de Javier Campos Vaca, quien demuestra los resultados de acuerdo a la federación, el propio estado, el municipio y la información que sacan los medios de comunicación. Sin embargo, Ricardo Ortiz, después de negar las cifras, y que Coparmex y Ejecutivos de Vente se pronuncian en el apoyo del Observatorio Ciudadano para que respeten la crítica que se hace hacia el municipio, es el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad, en el cual lo reprueban. Pues, Ricardo Ortiz, el día de ayer en una rueda de prensa, convoca y pues anuncia que hay este, se rompe con relación con estos empresarios, hasta en tanto Javier Campos Vaca siga en el Observatorio Ciudadano como vamos, por ser campanista. ¿No puede ser un alcalde que representa a todos los ciudadanos, vete Ciudadano, quiera escoger con quién sí habla y con quién no habla? Digo, no le faltaron al respeto, ¿no, Edith? No, de ninguna manera y en ninguna forma se ha hecho. Lo que ellos del Observatorio comentaba es que eran 600 los policías que hay en el municipio de Irapuato, de los cuales solamente 100 están en operativo, son los que resguardan los más de 500 mil habitantes y que entre 30 y 40 pues cuidaban al alcalde y además hicieron un pronunciamiento pues a que pusieran gente capaz en el DIF municipal porque pues no estaban atendiendo el asunto de violencia intrafamiliar. Esto pues fue lo que hizo enojar el alcalde, salió la ida de Ricardo Ortiz y pues convocó a esta rueda de prensa donde efectivamente Eduardo Bretón Lares en algún momento estuvo como priista, igual Gerardo Padilla de... O sea, puede ser priista, panista, pero... Sí, claro, pero no, o sea, pero recordemos también la historia que ha venido Irapuato desde esta administración que está por concluir, cuando llega el Observatorio de Cabildo Ciudadano, estos jóvenes de la sociedad civil que se juntan y empiezan a hacer señalamientos, pues también los descalifica, llegan las personas que estuvieron defendiendo, las mujeres ecologistas, los árboles y las hojas participan mejores, dándole prioridad al medio ambiente, sin embargo, pues también se descalificó en su momento y ahora pues estos empresarios también los están descalificando. Bueno, pues malos auguros para una administración a la que le quedan tres años por delante. Edith, gracias. Ah, nada más antes de retirarnos, comentar... Ah, perdón, 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 el tema jaral del progreso, ¿verdad? Sí, así es. Sí, hay una nota terrible. Por la mañana de este día, pues dos elementos de policía municipal fueron asesinados, uno más resultó gravemente lesionado, cuando ellos estaban cargando gasolina en una gasolinera y llegaron hombres armados y comienzan a dispararles con armas de grueso calibre. En el lugar mueren dos policías, uno más es trasladado gravemente, se reporta delicado de salud y, sin embargo, pues como todos los ataques, no hay responsables, los responsables se dieron. Edith, ¿policías rasos, oficiales? ¿Tenemos datos? Son, ya tengo entendido que son policías, policías municipales, policías rasos. Hasta ahorita el dato que tengo. En primera ocasión es mucho tiempo en Jaral del Progreso un atentado violento y contra policías también, no recuerdo otro en Jaral. Sí, así es, de hecho, se había dado en el municipio de Valle de Santiago, ustedes lo recordaron hace unos meses. Valle de Santiago, Cortazar, Salvatierra, pero no Jaral. Salamanca y Irapuato y Jaral no. Los policías fueron identificados como Edgar Fernando, de 21 años, y Rigoberto, de 34, y uno tercero que se reporta delicado de salud. Muy bien. Edith, muchas gracias por el reporte, estaríamos pendientes. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.